Con los directivos de las líneas, sí, 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 este, ¿cómo no? Ya vamos a poner un vuelo, o dos, o tres, ya va a haber. Y pensaron de que ya me habían engañado, ¿no? Y no es así, no, ellos no me pusieron, me puso el pueblo. Como antes, que ellos daban dinero para las campañas y pusieron a los candidatos de antes, llegaron aquí, a la presidencia. Ahora no, bueno, fueron los indígenas, los campesinos, los obreros, pequeños comerciantes, medianos comerciantes, empresarios también, pequeños, medianos, verdaderos empresarios, no traficantes de influencia, esos no, esos en la pasada elección se reunieron allá en Punta Mita. Hicieron una reunión, los machuchones. Y ahí, el papá de Claudio, que ya está retirado, ya le dio esta feta al hijo, volvió a repetir de que yo era un peligro para México. Ahí hicieron las primeras colectas. Ya van a ver ahora que va a salir mi libro. Porque para hacer un documental sobre el populismo, donde yo era el actor, el protagonista principal, a millón de dólares, por ese bodrio, pues, lo empezaba uno a ver y era como haberse tomado un tafil. Este, se dormía uno. Bueno, pero un millón de dólares cada uno. Y hubo uno. De estos que estamos hablando. Que dijo, no, 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 yo no doy un millón. Cinco millones. De dólares. Y no les sirvió porque la gente ya quería un cambio. Entonces, vamos a seguir en esto.